Español, Deutsch, English. ¿Cómo usted puede ganar más clientes para su cafetería? Dice mi cuenta para la cafetería que vienen. ¿Cómo puedes ganar más clientes para su cafetería? Instalar una pantalla, conectarla con Internet y luego reproducir mis vídeos para aprender idiomas. Son gratis. Instalieren Sie einen Bildschirm, verbinden Sie ihn ans Internet und dann zeigen Sie meine Videos zum Sprachenlernen. Sie sind gratis. Instal a screen connected to Internet and then show my videos to learn languages. They are free. Produzco videos para enseñar idiomas y lo combino con Activismo para Verdad y Libertad. Ich produziere Videos um Sprachen zu lehren und kombiniere es mit Activismos für Wahrheit und Freiheit. I produce videos to teach languages and combine it with Activism for Truth and Freedom. Este es mi canal de YouTube. YouTube, vamos enigmailen. Das ist mein Kanal auf YouTube. Vamos enigmailen. A pesar de hablar el mismo idioma, hay tantos malentendidos que llevan a peleas. La construcción de la torre de Babel se detuvo debido a los diferentes idiomas. No es de asombrar en que hablando diferentes idiomas termina en guerras. Pero la razón principal es Illuminati. Es ist kein Wunder, dass die verschiedenen Sprachen zu Krieg führen. Aber der Hauptgrund ist Illuminati. Por eso digo, en mi humilde opinión, todo el mundo debería aprender inglés voluntariamente. Deshalb sage ich meiner verscheidenen Meinung nach, sollte jeder freiwillig inglés lernen. Por eso digo, in mi humilde opinión, todo el mundo debería aprender inglés voluntariamente. Debemos permanecer unidos a pesar de las diferentes filosofías, religiones e idiomas que nos separan y unirnos en contra de los Illuminati. La riqueza se distribuye mucho mejor. Si no derrochan tanto dinero para las guerras absurdas y todo el dinero que es necesario para administrar un gobierno. La ley es una opinión. La ley es una opinión con una pistola. Dijo Stefan Molinue y yo, Vanuza Nigma Island, creo en el juicio final de Dios de la Biblia. ¿Por qué deberían buena gente obedecer a mala gente? ¿Por qué deberían buena gente obedecer a mala gente? ¿Por qué deberían buena gente obedecer a mala gente? ¿Por qué deberían perderos y evitarlo con la palabraπα? ¿Por qué deberían dejar de hacer clic en el like y subscribe button y compartirlo con tus amigos? You can copy and remix this video, but don't forget to mention me using hashtag WanoSenigmaIsland.